meridianos de impunidad presidencial en la exploración errática de su propia capacidad de manipulación de la opinión pública petro en las semanas recientes ha venido cruzando nuevos meridianos de impunidad que no sólo serán definitivos para su permanencia en el poder columna enrique gómez para la revista semana petro hace rato cruzó en su vida política el meridiano de la vergüenza durante años ha ejercido con total impunidad una demagogía barata oportunista mentirosa efectista y de premisas falsas la impunidad ante la demagogía se materializa y ejemplifica con la casi universal tolerancia de los medios y la ong de fact-checking ante sus afirmaciones si a petro le aplicase en el estándar que se le impone justamente a tron o cualquier político colombiano se necesitarían cientos de investigadores existiría material para llenar cientos de horas de desmentidos pero no sucede y no sucederá nunca de la misma manera que se les da tráfico a las temeridades twitteras de petro sin filtros o análisis por parte de las salas de redacción y edición digitales la revisión de las mentiras y falaces de petro no hacen parte de un de las prensas grandes o chicas tradicionales o emergentes ya sea porque la ramplonería escabrosa y los llamados al conflicto social generan tráfico y son por ende rentables como insumo periodístico o porque hay afinidad máxima o leve con su visión del mundo la prensa nacional no renuncia a ser caja de resonancia de todas las horas del activismo presidencial petro sus bollegueros y sus vengadores digitales conocen bien su total impunidad y la explotan la promueven apunta a intimidaciones matonea y falsidades que tapan falsedades en un circo propagandístico que el mismo goldberg envidiaría una y otra vez hemos denunciado estas camisas pardas digitales que empatan cada cierta crisis con sus émulos callejeros de la primera línea que de manera inverosímil nos siguen vendiendo como mártires de la justicia social en la exploración errática de su propia capacidad de manipulación de la opinión pública petro en las semanas recientes ha venido cruzando nuevos meridianos de impunidad que no sólo serán definitivos para su permanencia en el poder sino que concretarán los modus operandi para mal gobernar en lo que queda de su primer periodo ha descubierto que los foros académicos de universidades decadentes de larga data son juzgadas por el marxismo radical no llenan de galones académicos de aduraciones sabrosas y le dan legitimidad interna mediante periodistas viajeros que como en todos los gobiernos se favorecen con el cupo en el avión presidencial la cobertura de parís se mantuvo a pesar de los desafueros legales de la prórroga del viaje presidencial y las descortesías y desatenciones con la prensa las especulaciones sobre la desaparición presidencial no han pasado de eso ningún medio de prensa de los invitados y plantados pasó de la filtración de los incidentes a la investigación cuidadosa de porque se perdió el presidente no hubo en colombia un medio que le pudiese pagar la estancia y pasajes a los periodistas que acompañaron al presi para que se escarbaran el grave incidente no hay siquiera un corresponsal que pasados los días entregue un índice de cómo se perdió el presidente de una nación soberana en una visita oficial a una potencia mundial a la cual además le compraremos según parece armamento por 26 millones y petro ahí gozando en este escabroso incidente de una impunidad que cualquiera de los últimos tres gobiernos no podría ni siquiera imaginar relamiéndose con las posibilidades descubiertas en parís otro meridiano cruzado según las informaciones lamentables reveladas por semana en su última edición es el de la impunidad respecto de la denunciada financiación ilícita de su campaña presidente ya casa de nariño que entre el suicidio del coronel dávila y la equiparación por lo bajo de todos los actores políticos en el crimen su propia violación de topes de gasto electoral y los oscuros fondos gestionados por benedetti para compra de votos también quedarán en una impunidad gestada a punta de empates con ponendas y promociones en el teatro de la vergüenza que siempre ha sido el consejo nacional electoral petro se exonerará bañándose en el estiércol de la corrupción propiciada por obres en las campañas de sus enemigos históricos y de clase juntos su lo haga santas y petro construirán las solidaridades de sus escándalos para lograr la impunidad y entrarán con la frente en alto en el pabellón del fue a mis espaldas y petro ahí planeando ahora como recoger más fondos para torcer las elecciones de octubre y de 2026 y como reclutar de nuevo a su benedetti y otros operadores de compra de votos un petro feliz también estrena el meridiano impunidad del derroche y el mal gasto con el ministerio de la igualdad y la equidad en el que las posibilidades de contratos y pautas tienen silenciados a muchos que ven en el cruce este meridiano infinitas posibilidades de beneficio para ser más iguales otro meridiano que quiere cruzar el presidente es el de la invocación de la incompetencia como fuente de facultades extraordinarias con la disculpa de la incuria guajira en este meridiano lo espera la corte constitucional y se conmueve de angustia del país frente a la posibilidad de que se le otorga al gobierno una nueva impunidad bajo el chantaje la miseria autoinducida y la desesperación por la mediocridad de siempre en nuestro estado